Gracias por el contacto, seguimos acá en el Parque de la Ciudad Universitaria, hoy el primer clásico de la temporada 2011-2012 entre Caracas, Magallanes y ya pues los fanáticos, como mencionamos anteriormente, se encuentran acá para adquirir sus boletos, para poder disfrutar de este encuentro entre los eternos rivales. Estamos viendo lo que ustedes están viendo a través de su pantalla, es la cola pues que viene haciendo, como ya nos han manifestado en contactos anteriores, personas que tienen inclusive desde las 10 de la noche para adquirir sus entradas acá en la taquilla del Parque Universitario de Caracas. Lo que ustedes escuchan de ruido de fondo es unos perdigonazos que están percutando al aire, efectivos de la Policía Nacional para mantener el orden. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se acaba de formar quizás un poquito para dispersar a los fanáticos que están acá en el juego Caracas-Magallanes haciendo su cola, quizás... La Policía Nacional. Bueno, aquí ustedes están viendo a través de las imágenes de nuestro camarógrafo Héctor Sánchez, quizás una disputa entre fanáticos y los dispositivos de orden público de la Policía Nacional que se encuentra acá en el Parque Universitario. Vemos pues debido a la magnitud del juego de hoy, debido a la concentración que los efectivos han tenido que percutar disparos de perdigones al aire un poco para que la gente pueda quizás mantener el orden. Allá vemos también, Héctor, allá un poquito de movilización allá de la gente, sin embargo, nosotros vamos a mantenernos acá para resguardar nuestro equipo. Sin embargo, bueno, los efectivos de orden público de la Policía Nacional están tratando pues de mantener el orden de la afición que se encuentra realizando acá su cola para adquirir sus boletos. Nosotros vamos a continuar acá y más adelante tenemos un nuevo contacto desde el Parque de la Ciudad Universitaria en el juego Caracas-Magallanes, el primero de la temporada 2011-2012. Con estas imágenes nosotros devolvemos el pase a los estudios. Adelante.